No es la única elección que está a la vista, ahí en el horizonte, acá nomás, a la vuelta de la esquina, porque hay otra elección en La Plata que está concitando el interés en especial de los abogados platenses, porque hay elecciones, 8 y 9 de septiembre, ahora ya, la semana que viene, en el Colegio de Abogados de La Plata por la conducción de la entidad colegial. Cuatro listas van a competir en esta elección y vamos a charlar con una de las candidatas, a ver, corregime Rosario Sánchez si lo voy a decir bien, la lista Pluralismo y Participación del Movimiento Innovador, ¿es cierto? Perfecto, es correctísimo. Bueno, estamos en contacto con Rosario Sánchez, candidata a presidenta de esta lista. ¿Cómo estás Rosario? Gracias por atendernos, José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes, José, Roberto, ¿cómo están? Gracias por contactarse. Por favor. Rosario, más allá de lo formal, de la conducción, de los cargos que involucran a la Comisión Directiva del Colegio, políticamente o si querés desde otro costado, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones del Colegio de Abogados de La Plata? A ver, en realidad nosotros estamos eligiendo consejeros, consejeras, titulares y suplentes, miembros del Tribunal de Disciplina y de la Caja de Abogados. Nosotros venimos obteniendo un modelo de gestión que claramente cada uno de los que está en su momento en la conducción le hacen pronta, yo particularmente he integrado durante 15 años el Consejo Directivo de manera ininterrumpida con las dos presidencias del doctor Augé, la presidencia de Fernando Levene y estuve un poquito con Hernán Colli y en el año 2017 dejé de estar con un rol tan activo y bueno, siempre he estado acompañando. Pero claramente nosotros, digamos, lo que tenemos como distintivo es el compromiso, la independencia, el pluralismo, la participación, justamente como lo indica nuestra lista, ¿no? Y es, yo, a mí me gusta hablar por los hechos y tan así es el tema de pluralismo y participación que yo soy una persona que soy del interior de la provincia de Buenos Aires, del INCOL, me vine a estudiar a La Plata, soy primer generación de profesionales en mi familia y la verdad que mi vínculo con el Colegio de Abogados comenzó porque quería seguir estudiando y el área académica me abrió las puertas. Y eso es lo que somos como agrupación, digamos, la responsabilidad, el compromiso, la formación, el trabajo, el estudio, y esos son los valores que llevamos adelante en cada una de las conducciones que hemos tenido. Rosario, ustedes, digamos, son el sector oficialista, están en la actual conducción del colegio. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que están proponiendo ahora, básicamente? ¿Continuar con estos lineamientos de gestión y algo más? ¿Cuáles son los principales líneas propuestas? Mirá, te explico. Nosotros tenemos claro que hay algunas cuestiones que tenemos que fortalecer, que tiene que ver también con toda la situación que estamos viviendo, obviamente, a nivel mundial y claramente a nivel nacional y provincial. El Colegio de Abogados durante el año 2020 cumplió con toda la normativa dictada, somos abogados y abogadas, con lo cual claramente teníamos que cumplir las normas dictadas por el Estado Nacional y provincial y comenzó a atender con los respectivos protocolos en la medida que la pandemia fue cediendo o que fueron habilitando. Con lo cual no es la excepción a cualquier institución. A su vez, han estado, digamos, las autoridades, porque yo, te reitero, no lo soy, atendiendo lo que la pandemia fue trayendo y tiene que ver con esto de la virtualidad, las presentaciones electrónicas y tratando de llegar a cada profesional de la manera más adecuada posible. Claramente no alcanza. Entonces ese es un punto que yo, en caso de ser electa, voy a fortalecer y voy a tratar de profundizar este tema de cómo llegamos al abogado y no que el abogado o abogada tenga que llegar a nosotros. Para eso, por ejemplo, tenemos una de las propuestas que hemos denominado el Colegio en tu Estudio y significa que nosotros, desde acá remotamente, desde acá porque estoy en el colegio, justamente reunido con un grupo de abogados y abogados, desde el colegio se pueda realizar remotamente, que ya se viene haciendo, pero bueno, poder hacerlo de una manera más profunda y más intensa y que no sean los profesionales los que tienen que asistir. Y también, por supuesto, la atención presencial tiene que ser profundizada. Ese es uno de los aspectos. Otro de los aspectos que claramente también nos trae esta pandemia es la necesidad de profundizar todo lo que tiene que ver con los nuevos paradigmas en nuestro ejercicio profesional. Digo, la inteligencia artificial es bárbara, pero también va a traer algunas consecuencias y nosotros como abogados y abogados tenemos que estar preparados, con lo cual nos tenemos que capacitar para poder atenderlos. Digo, a mí me gusta dar un ejemplo y de hecho se lo doy a cada uno de los colegas de ustedes porque para mí es muy gráfico. Hoy por hoy, por ejemplo, Tesla en Francia tiene un juicio ultramillonario por un auto que se conducía absolutamente solo. Nosotros no estamos preparados para eso. El sistema de responsabilidad no es el mismo ante un siniestro en un auto, por ejemplo, conducido por una persona cuando no lo está. Ese es uno de los ejemplos. Entonces, claramente es una cuestión a profundizar. Después, el acompañamiento al abogado y abogada en cada una de las cuestiones que les van ocurriendo y que vamos sufriendo. Porque yo soy abogada en el ejercicio libre de la profesión. Solamente dos años y medio en mi historia de vida profesional que llevo 31 no he estado ejerciendo de manera independiente. Con lo cual, digo, lo que le afecta a los colegas y las colegas me afecta a mí también. Entonces, sin duda, tenemos que poder profundizar, establecer pautas en todo lo que tiene que ver con los acercamientos en los procesos judiciales, en los organismos administrativos, en la atención del ANSES y del IPS, el trato profesional que tenemos. Y esas son cuestiones claramente prioritarias. Rosario, ¿cómo les afectó en su labor profesional a los abogados el cierre, el largo cierre que hubo en los tribunales, digamos, el cierre presencial y que muchas veces no podían presentar escritos, no podían seguir con los trámites, hubo juicios paralizados? ¿Cómo les afectó laboralmente? Y la verdad que muchísimo, porque por supuesto que eso también, o sea, no somos la única profesión y el único rubro que estuvimos afectados por estas cuestiones, ¿no? Y en esto, el Colegio de la Plata, pero también el Colegio de la Provincia de Buenos Aires, estuvieron haciendo peticiones durante muchos meses para que no nos dejaban ir a los estudios a nosotros. No podíamos atender a los clientes, digo, y mucho menos iniciar los procesos judiciales, ni las mediaciones. Con lo cual, digo, eso sin duda que nos afectó. Y a punto tal que yo durante este tiempo me he dedicado a recabar las necesidades que uno puede conocerlas, pero no tiene todo el espectro de manera integral como para saber cómo ha afectado a cada uno y una de nuestras colegas. Con lo cual, digo, en algunos casos han tenido que dejar sus oficinas, han tenido que dejar de compartir sus oficinas. Y en eso también tenemos un proyecto. En la presidencia del doctor Leveno del año 2012, el 2016, se generaron oficinas, en ese momento las pensamos de uso gratuito para los jóvenes abogados y abogadas. Hoy la idea que yo tengo en caso de ser electa es realizar esa apertura lo antes posible, porque hay muchos profesionales que están en esta condición, que no tienen dónde atender a sus clientes. Entonces es algo que vamos a reabrir, digamos, con los debidos protocolos, pero para poder asistirnos, porque realmente la situación es compleja. Rosario, ¿serían oficinas en ámbitos del propio colegio? Sí, nosotros en la propuesta que hacemos la denominamos co-working, porque bueno, es el vocablo que está ahora. Pero sí, en realidad es, nosotros compartimos dos edificios, digamos, el propio donde funciona todo lo administrativo del colegio y lo académico, y después en el edificio de al lado funcionan algunos servicios, como es el consultorio público gratuito, el centro de mediación, y en ese edificio que está pegadito acá, a la sed central, digamos, se han generado estas oficinas. Yo quería hacer un par de preguntas. A mí, que soy un lego en el tema, me llama la atención que haya cuatro listas enfrentadas para esta elección en el colegio de abogados. Yo no sé si es lo habitual en las competencias electorales del colegio, eso por un lado. Y por otro lado, a vos no se te escapa, Rosario, que la justicia es uno de los poderes más controvertidos en este momento en el país. Y en ese sentido, quería saber cuáles son las propuestas que ustedes piensen impulsar desde la construcción del colegio, en ese sentido. Ok. Mirá, respondiendo a la primera pregunta, es habitual que haya tres, cuatro listas, es más, es habitual. No hay ningún problema y está muy bien que así sea. Eso habla justamente de la participación democrática y también para que los abogados y abogadas tengan diversidad de posibilidades para poder elegir cuál de los modelos les resulta el mejor y el más adecuado. Eso, digamos, respondiendo a la primera pregunta. Y en cuanto a la segunda pregunta que vos haces, y como te decía hace un momento, a mí me encanta hablar por los hechos, por nuestra historia y fundamentalmente en este caso, siendo yo la candidata a presidenta por lo que yo he hecho, y la postura que nosotros siempre hemos tenido con el Poder Judicial, primero es el del consenso, el del diálogo, más aún siendo yo quien vaya a presidir esta casa en caso de ser electa, donde claramente es una de mis especialidades, la resolución de los conflictos a través del consenso y el diálogo. Eso como primera medida. Si eso obviamente no surte efecto, después tenemos otras acciones que hemos llevado adelante para defender no solo los derechos que tienen los abogados y abogadas, sino el acceso a derechos de las personas que vienen a requerir nuestros servicios. Y en ese sentido, nosotros hemos presentado amparos judiciales cuando la justicia no funcionaba, hemos presentado amparos cuando el ANSES no funcionaba, y nos han dictado medidas cautelares donde hemos tenido que comprometer nuestro patrimonio. Yo he sido una de esas mujeres que se ha comprometido cuando no abundamos. Éramos tres o cuatro nada más los que íbamos adelante con esto. Las medidas cautelares no se han cumplido y hemos denunciado al director del ANSES en ese momento, y esa es la impronta que nosotros vamos a llevar adelante. Cuando en el año 2006 se presentó algunos abogados del colegio de acá de La Plata, conjuntamente con el doctor André Uchi, que estaba dirigiendo la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en ese momento se presentó una acción de inconstitucionalidad por cómo estaba compuesto el Consejo de la Magistratura. Hoy eso no está resuelto, y nosotros lo venimos sosteniendo y sosteniendo todo el proceso a lo largo de los distintos gobiernos. Porque como siempre digo, lo que está mal en un gobierno dentro del marco de la justicia, está mal en otro y en otro. Y esa es la impronta, y eso es lo que a nosotros nos caracteriza. Rosario, te agradecemos muchísimo el contacto, y bueno, seguramente te vamos a andar convocando a ver qué pasa con la elección del ocho y nueve. ¿En qué horario se vota, Rosario? De ocho, bien, es ocho y nueve de septiembre, de ocho a dieciocho acá en CD Central, y el día ocho de septiembre en las asociaciones del interior del Departamento Judicial. Quienes no puedan votar el ocho en su lugar, lo van a poder hacer el nueve acá. En la placa. Pero en principio es ocho y nueve la elección. Ocho y nueve, perfecto. Exacto. Te mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias a ustedes. A vos. Bueno, pasó Rosario Sánchez, candidata en el Colegio de Abogados de la Plata, en la lista Pluralismo y Participación del Movimiento Innovador. Tres. Muchas gracias. Gracias.